que pasa bueno pues he estado terminando me ciertas cositas me he puesto ya los cablecicos electrónico me he puesto las manetas tampoco tienen ninguna dificultad es es prácticamente lo mismo que las manetas del electrónico del ultera del otro día o unas manetas normales simplemente pues eso hacer las conexiones de los cablecicos y aquí tengo la centralita que está correspondería al grupo de montaña le quiste de idos pero bueno la verdad tenía la centralita de la tienda pues la utiliza y funciona muy bien o sea se puede intercambiar todos los componentes del dedo se pueden intercambiar entre ellos hace falta algún tipo de ajuste pero perfecto bueno esto montado el cambio el cambio ya también me lo he puesto mira mira cómo funciona chiqui 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 sube velocidades baja velocidades ole seguimos las cazoletas del pedalier la había puesto pero la he vuelto a quitar para reajustarla llevan unas arandelicas vale este cuadro de carretera debería llevar las cazoletas sin ningún tipo de arandela pero al ponerle unas bielas de montaña así que le tengo que poner ya las arandelas adaptadores entonces para intentar que el plato se quede lo más pegado posible a la vaina le voy a poner en el lado derecho solamente una arandela y en el lado izquierdo las dos arandelicas con un poquitín de grasa de montaje para que no hagan ruido las roscas por favor secretaria las bielas gracias bueno las bielas con el platico 38 también he aprovechado y he colocado las pinzas de los frenos ahora viene ahora viene lo complicado hay que meterle las fundas de freno y purgar me da una pereza quiere ver detrás papá el de detrás vale vale venga vamos a poner el latiguillo del freno trasero entonces lo metemos aquí por el agujero el taladrado no el otro y a ver si tenemos suerte y sale por abajo sí que ha salido por abajo sí fantástico para que no haga ruido el latiguillo por dentro del cuadro esto es una gomica que se coloca por aquí y lo vamos a subir para arriba vamos a ponerle aquí la oliva entonces hace falta la tuerca metemos la oliva y el pin ahí va a ver si entra y utilizamos la llave de simano para apretar el pin esto lo ponemos ahí en su sitio y ponemos el pin y la oliva y aquí apretar y ahora esto a meterlo por aquí por el manillar es que aún no hemos cogido más comida para para mis para mis para mis ayudantes ya pero ya se han comido todo el picnic no es que aquí tenemos hoy montado es que ha montado el amigo verdad pero no se han comido eso pero ¿les ayudas tú a comerlo? pero 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 ellos no quieren comida ya pues yo veo que el tirano serio no come mucho eh vale se come mucho a poner aquí el tapón a ver que se me va a caer todo la oliva y esto sí que se puede llamar a ver importante hay varios tipos de tubos de freno bueno entonces el recomendable para gamas altas el BH 90 luego también está el BH 59 que si ese lo pones pues ya el freno no funcionaría bien incluso hay algunas combinaciones que te puedes cargar la maneta de freno entonces hay que tener un poco de ojo hay que acudir a un profesional oliva pin que estaba diciendo que esta bicicleta no solamente yo me la preparo para ciclocross del invierno para el verano si hay suerte y podemos ir a la playa a mi me gusta ir de camping y luego allí no se que recorridos voy a hacer un año me fui con un grupo con montaña y ellos iban con bicicleta de montaña y iba con la de ciclocross y el verano pasado pues con Jesús fui con la de carretera y también estuve haciendo dunas ahí en la playa entonces la bicicleta de ciclocross muy versátil no funciona ala que mal esta vale si atención tener en cuenta que cuando se instale esto ves me he equivocado y he puesto por un lado el cable del electrónico la del freno delantero por otro lado y la del freno trasero por otro y estas dos deberían de ir juntas esto es una chapuza entonces menos mal que me he dado cuenta a tiempo esto se saca y se mete por ahí dos cositas este tornillo se pasa de la cabeza se pasa de vueltas pero rápido entonces apretar y aflojar con tranquilidad con suavidad y luego para purgar frenos de carretera hace falta un adaptador para roscar aquí y ahora ya si que se le puede poner el vaso a ver si no lo pongo todo hecho un asco ya está purgado se ha quedado un tacto esto brutal el grx me encanta como se purga esto es una maravilla y ahora ya pues a quitar el vaso a quitar el adaptador y a quitarlo y a poner el tornillo y el otro freno igual lo mismo super fácil y sencillo y para toda la familia para toda la familia toda la familia toda la familia toda la familia el crío la madre y el padre toda la familia y el chico la tía y el chico la tía a colocar las zapatas sobre todo lavarse las manos limpiar las las pinzas para que no haya ningún rastro de aceite por ningún sitio porque como caiga una sola gotica de aceite las zapatas ya te las has jugado hay algunas zapatas que se montan de arriba para abajo y hay otras zapatas que se bajan y se montan de abajo para arriba ya depende del modelo de frenos que tengáis vale que no te decía a ti David pues este invierno en el campeonato de aragón de la copa de aragón de ciclocross estuve utilizando estas ruedas con el cuadro de montaña un fel con una horquilla en einer era todo de bicicleta montaña entonces llevaba un eje pasante de 15 delantero sin embargo estas bicicletas ya llevan 12 las de carretera o ciclocross la ventaja de bujes progres o bujes de t-swiss o muchas otras marcas de bujes es que llevan los casquillos que quitas el casquillo y quitas el casquillo por el otro lado intercambias los casquillos y conviertes de eje de 15 a eje de 12 entonces tan fácil como colocarlos y a montar en la bici un giro eso suena mucho eh hombre suena a que estás rozando las zapatas hace falta ajustar ahora la pinza pero ya no me metas caña tú también a ver que eres más exigente a ver esto quieto quieto y a colocar la rueda trasera voy a utilizar la rueda delantera disco de 160 y en la trasera de 140 si el cuadro la bicicleta estuviera preparada para poner 140 y 140 también porque realmente frenada tienen de sobra estas bicicletas y en el ciclocross contra menos se frene mejor el piñón es un casete es un casete de sram un xx1 un 10 42 de 11 velocidades funciona a la perfección con el xt de 11 cochino que soy oyes todo lo que tiene el reutilizar las cosas si fuéramos ricos todo todo sería nuevo la cadena se queda demasiado larga claro la tenía montada en la bicicleta de montaña que tenía las vainas más largas y ahora al ponerla en la de carretera se queda un poco más justa entonces aquí a cortar hay dos formas de ajustar la medida de las cadenas una como dice el fabricante otra como como dios te de entender y otra como lo voy a hacer yo entonces aquí vamos a hacerlo como como me apetezca a mi dale para arriba del todo hasta el último piñón nada era simplemente era quitarle un eslabón pues le voy a quitar un eslabón ya cae aquí esta voy a sacar a la boca de la tuya ole no funciona bueno y a falta de hacer los pequeños ajustes que os enseñe en el vídeo anterior como se regulaba el DI2 pues la bicicleta ya la tenemos lista y como ya he repetido 4 o 5 veces como somos pobres en vez de poner cinta de manillas nueva vamos a reutilizarla entonces está por un lado está un poco ya degastada porque era la parte que se quedaba a vista y estaba todo el rato rozando y por el otro lado está la parte nueva entonces voy a montarla del berrés del revés ahí entonces la parte nueva se quedará por el exterior y la parte vieja por el interior y ya da la sensación de que está poniendo una cinta de manillar nueva está toda llena de barro de la última carrera de Tarazona de Veda de Moncayo que bien lo pasé allí pues aquí tenemos la bici ahora la verdad que es una puñeta el tener una bicicleta nueva y no poder estrenarla por el confinamiento pero nada bajaré cuando baje la basura esta noche bajaré al parquecito que tenemos privado aquí en la zona común y le haré dos fotos y para casa bueno chicos espero que os haya gustado esta serie de vídeos de mecánica en confinamiento con Murillo y hasta otro vídeo vamos a ver vamos a ver saludo